Un poco detrás de cámaras de Comic-Con Y justamente detrás, porque estamos detrás Está esto que se llama la zona interactiva Y ahí están los Autobots Están Optimus Y también está Optimus Primal Y bueno, eso sería como si fueran de tamaño real, ¿no? Y bueno, entonces esta es una zona interactiva Que estará disponible a partir del día jueves Hoy es día miércoles, hoy es el preview night Hoy todavía están todos preparando Todas las cosas Y bueno, esto se va a poner bueno Y hay todavía más estatuas Y hay más activaciones Que bueno, se va a poner bueno Esto ya comenzó Es parte de la Comic-Con 2023 Pues bien, esta es una de las realidades De la Comic-Con Para todos los que digan Ah, sí, claro, la Comic-Con Bueno, estoy en la fila La primera fila que voy a hacer durante toda la Comic-Con Y yo estoy en este punto Ustedes podrán ver que detrás de mí A ver, me la puedo hacer para panorámica Esta es la fila para entrar Y puede ser peor Porque todavía van a llenar estos carriles Y van a llenar todos esos Y allá afuera todavía hay más Para encontrar lugar para entrar O sea, las filas aquí son una cosa impresionante Y digo, no se ve tan No se ve tan grande Pero sí es enorme Ya llevamos Somos miles de personas aquí tratando De entrar en este preview night Aquí en la Comic-Con Aquí es donde empieza la aventura Con la primera fila Y por cierto Me faltan como dos horas para que abran Pues este es el final del preview night El primer día Me veo cansado Yo estoy seguro Porque estoy muy cansado Esto de estar caminando Y haciendo filas durante horas Es pesado Pero bueno, ya acabó el día uno Y bueno, podemos ver allá El Gaslam Quartet Que se pone bastante bueno Vemos a las personas salir Hoy es el día en el que salen con más compras Porque justamente hoy es el día para compras Ya el primer día de actividades Que es mañana Que es el jueves Ya se trata más de ir a las conferencias Ir al panel A ver a los artistas Y con artistas me refiero a los dibujantes A los escritores Porque al final de cuentas Comic-Con Es un evento que trata de cómics Y bueno, el hecho de que en estos momentos Los actores de Hollywood tengan una huelga Lo del Sagaftra Bueno, pues afecta muy poquito La verdad es que en cuanto a lo que Comic-Con se refiere No le hace daño Es un evento mucho más grande Más allá de lo que todo parece Pero entonces bueno Aquí se termina el primer día Es muy pesado Y ahora ya le quitaron la alfombra Entonces sí está bien pesado Estar caminando así sin nada Todo el día Pero bueno, este es el primer día Vamos a ver qué más sucede Y nos vemos Bien, pues así sale uno En el día primero O día dos O jueves O como le quieran llamar Una bonita Vista De National City Que es donde estoy Eh... Hospedado Básicamente a Ocho minutos en automóvil Del centro de convenciones Y bueno, ahorita son casi Las 7 de la mañana Son 6 sin fracción Estamos listos para Empezar el día de Comic-Con Obviamente La playera Déjame la ponga después Y no la voy a sudar desde antes Pero Pues así empieza uno Con toda la energía Vamos a ver ya el domingo Cómo te diga la energía Pero ahorita Está bastante bueno esto Y bueno, pues vámonos A desayunar Bien, pues dentro de Comic-Con Muchas veces pasan cosas Y uno termina en lugares Donde no cree que va a estar Estoy en un En un como desfile de modas Que organiza la marca Her Universe Y entonces Pues estamos esperando El desfile Y es muy interesante Este desfile Porque Eh... Prácticamente Los diseñadores Son el público en general Los fans de la marca Ahí está La imagen de Ashley Que es la Presidenta La creadora De todo este concepto Y hacen un bonito Este... Fashion show aquí Y nosotros tenemos acá La boleta Para calificar Lo que está sucediendo Acá Ahí están los Los... Este... Un poco los... Los... Bueno Aquí vamos a calificar los diseños Pero aquí está toda la gente Y pues es público Que se vino a formarse Muy temprano Con fans de la marca Y se ponen cosas Muy interesantes acá Entonces Pues ahora sí Que no te puedo regresar acá Ahí que me tocó estar Por buena suerte Y bueno pues Ahora te desmuestro Un poquito más Ahora te desmuestro Un poquito más De qué pasa aquí En el Her Universe Fashion Show 2023 ¿Qué pasa? El día de tres ¿Qué pasa? A friend like me And then I want Our Her Universe models To hit the runway And showcase Our brand new Fashion collection That are available Now On the floor At San Diego Comic Con For Her Universe And Hot Topic So Michael's gonna perform And I want you to cheer loudly For our models So let's hear it One more time For my friend Michael J. Scott ¡Gracias! 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 Están presentando en las pantallas Y después de la presentación de cada uno Están presentando ellas mismas Modelando sus diseños Y después nos toquen Nos toquen Nos toquen El bote En esta boleta Dependiendo de lo que veamos Ahí en lo que veamos La carretera Y así se da el pente del cubo Entonces Un poquito de esta letra Se convertir a estos mundos ¡Gracias! 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 Mi grupo completo desfilando y ahora nos toca votar, según esto, cuál fue el que más gustó. ¿Cuál fue el que más gustó de ustedes? Pues ahí verán. Y bueno, continuamos con el espectáculo. ¡Gracias! 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 Una de las partes interesantes de este lugar es que pues la apertura es total y aquí las personas vienen a divertirse, lo cual está increíble y además no se llevan una bolsa de regalos y muchas cosas, pero algo importante es que ahorita todos los jóvenes forzados pueden pasar por la pasarela. ¡Gracias! 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 y este es el momento importante para el público dentro de esta pasarela en el Head Universe Fashion Show quien gana realmente esto de menos es que se gana una colección para la marca y para una de las setas especializadas acá pero bueno, la experiencia es muy interesante y bueno, pues aquí es parte de lo que se vive en la Comic Con un evento muy inspirador, bueno, pues vamos a lo que sigue bien, hoy es viernes hoy el señor sol nos dio un poquito de descanso aunque según el pronóstico del clima a partir de las 10 de la mañana va a haber un sol terrible otra vez pero ahorita está agradable la brisa está dando bien se siente luego, luego en la bahía y entonces, pues bueno, estamos en las calles ahorita yéndonos hacia el Convention Center que va de aquel lado, vean pero bueno, hoy toca ver más discos hoy toca ver otras cosas y bueno, pues hacer filas, 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 filas y más filas aquí empieza el viernes de Comic Con poquito antes de las 9 de la mañana aquí y bueno, pues vamos a ver cómo nos va hoy pues bien, me escapé un rato de la convención a buscar tiendas de discos y encontré esta que se llama Normal Records Vinyl dice que es para allá lo más curioso es que vengo caminando por acá y no la encontré pero a ver, estoy en la calle 15 esta es la esquina con Market entonces pues a lo mejor es aquí tal vez sea aquí no sé, a ver, vamos a ver dice que hay que llamar pero no creo que aquí sea porque además en el en la publicación de de YouTube trae bueno, en Google trae como ah, ahí está el letrero ahí está, ahí dice Normal Records y está abierto y entonces aquí podemos entrar y ver pues bienvenidos a Normal Records donde hay como mucha música de todo y cosas bonitas para llevarnos viene The Doors muchas reediciones los Deftones oh, ahí está el Blue Pony The Cream Dave Matthews Band muchas de la música que me han estado pidiendo vamos a darle una una buena revisada aquí bueno, revisando las zonas que más me gustan que son las los de New Arrivals o sea, que cosas, ¿no? este, Sonny Rollins Sonny and the Stars Cloud Nine Mini Reaper que viene aquí son las de Leonard Cohen 999 Otis Redding de Jimmy Henning Experience este de Amat Yamal en Impulse wow Art Blakey con Thelonious Monk es un discaso Gary Butler and Curtis Mayfield este wow este es algo que me interesaría mucho escuchar viene los V32 este es música inspirada en Cielo de los Anillos el soundtrack de los Guerreros los Smith un aprendizaje original viene los Waterboys Billy Joe Bill Evans Johnny Crazy Horse y esta es apenas la sección de New Arrivals que es donde yo recomiendo siempre aventarse el primer viaje miren una edición del Déjà Vu de Cosby, Still, Nash & Young está rebajado miren este de Kiss 107 dólares este es Gold & Platinum Mix es un buen buen compilatorio ah ok Excel el volumen 6 el volumen 4 el volumen 5 hay varios Leon Warwick Tina Turner Monk Valga Coltrane Alice Cooper Valga buenos buenos discos siempre es bueno revisar Joe Pass Valga lo de la sección de New Release y bueno pues ahí está el Infinite Sadness de Melancholy and the Infinite Sadness de los Smashing Pumpkins Warren Seabon también hay algo ahí de Norma Penega el soundtrack de El Resplandor original soundtrack 115 dólares y es una cantidad impresionante de discos sigo revisando esta gran tienda bueno pues ya viendo todo el recorrido aquí en Normal Records vean nada más lo que veo aquí hay una copia de Maudley Crude de la serie Rocker o sea una versión mexicana está en 80 dólares hay nomás una versión japonesa el Murray's Un Hotel que está muy buena y bueno tienen una cantidad de discos muy buena acá atrás está la zona de bargains donde bueno ofertas que hay cosas muy 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 buenas entonces yo les recomiendo que se den una vuelta acá estamos en la calle 15 en el número 550 de la calle 15 casi esquina con Market y se den una muy buena vuelta aquí a Normal Records y bueno pues voy a seguir paseando por acá porque esto se pone muy bueno y bien yo sigo caminando aquí en San Diego ahora estoy en la calle E aquí ya había venido antes es una tienda que ya conozco pero de igual forma vengo a ver que hay nuevo que puedo encontrar entonces estoy a punto de llegar a ese lugar donde está hay una caja que dice sale o sale ya dice Vinyl Records y estamos hablando de la tienda Fillet la cual pues voy a entrar en estos momentos ahí dice Fillet Records que dicen esos y bueno ya hay otras ediciones de otras cosas entonces vamos a ver pues que hay por acá primero y a lo mejor encontramos algo bueno que bueno seguramente eso ya está más que editado pero bueno vamos a revisar primero esta parte y ahorita entramos a Fillet bueno lo que vemos acá es la zona de mundial y aquí hay con club de apogética Jesús Moreno y los barceloneros mira Bad Bunny los singles Bad Bunny Seu George mira Pat Pichurro al son de nuestro ritmo hay un poco de todo esta es Elena este es Elvis Costello pero no en español Gipsy Rumba los chavos los chavos de Guadarrama hay cosas muy interesantes de esta zona mira Latin Legends Live Tierra y el Chicano y Malo que es Trader Yankee mira Fitton de Fittipaldis este está bueno los chavos de Guadarrama San Basilio los Golden Boys interesante lo que se ve en otros países sobre lo que es la música latina y luego hay cosas como más interesantes estoy pasando un poco rápido porque tengo poco tiempo pero bueno ya salimos de acá Brazilian Guitar Cypher esta es la versión de Love Yourself esta es Persona Map of the Soul es también de BTS wow 47 dólares estos no los habían sacado en vinyl son interesantes son de Pamoja bueno aquí está el reggae Malhouse Records Dynamite o Marley Liam Bailey Conor Brown Firehouse Crowd Denise Brown y bueno pues bastante en el plano del reggae el blues el jazz y mucho del material nuevo que hay disponible aquí en la tienda voy a saltar el blues para ver cuáles son las compilaciones It's a History y un poco de todo buenas compilaciones buen material y aquí todo está hip hop hip hop hip hop punk hardcore y muchos otros generos y bueno pues ya salí de Feel It realmente no pude grabar mucho no tanto porque no se pudiera sino porque te piden que pues te dediques a ver las cosas entonces bueno grabé lo poquito que pude grabar salí un poquito dañado las cosas para mí entonces bueno pues ya luego luego revisaremos qué sucede o no será como una sorpresa pero si encuentras buenos discos me encontré unos buenos cassettes acá y bueno pues ahora mi misión es regresar al centro de exhibición ese es lo más bien el centro de convención que está vamos a tratar de mostrarlo a ver si alcanza a ver no ahí se ven las gradas del estadio del Petco Park pero bueno digamos que ahí por donde se ve está hasta allá el centro de convención entonces voy a caminar un rato más bajo el sol y pues desean mi suerte me voy para allá y ahorita nos vemos bien pues pasemos por Comic Con aquí está la locura están regalando cosas en Marvel entonces todo esto se trata de hacer trivias y les están dando premios a todos y bueno esta es la locura y bueno todos tienen que estar adentro de la alfombra para que se vea que que efectivamente están participando ahí todos y allá están al fondo a ver si se alcanza a ver a ver si se alcanza a ver un poco de lo que están regalando bueno no se alcanza a ver pero esa es la locura de lo que llega a pasar aquí en la Comic Con esto es Marvel y bueno pues hay más cosas que ver aquí estoy justamente en la zona donde prácticamente están todas las editoriales o sea aquí está Aspen Comics que están presentando estos títulos de este lado está Boom Studios y ya pasaron a dar el aviso de que el centro de convención va a cerrar en media hora así que me queda media hora para hacer cosas por acá entonces por aquí está Inside Editions aquí está Rebellion Meta Suo ahí está Titan Scholastic Todd McFarlane tiene su propio puesto y bueno pues son parte de las actividades importantes lo que le da nombre a la Comic Con de San Diego y yo voy a seguir por acá en un buen momento aquí en Comic Con te encuentras de todo y estoy aquí en algo que se llama C2 Comics o lo que es Z2 Comics y bueno además de que están vendiendo vinilos tienen estas adaptaciones bastante interesantes hay cómic muy interesante pero por ejemplo aquí hay un almanaque 2020 sobre gorillas aquí están estos libros que tratan sobre Judas Priest aquí King Diamond aquí está Dio Dio como lo quieran llamar Little Poetry Starface y tienen estas tarjetas especiales Starface Chichi Chong por qué no Anthrax mira G-War también aquí están los volúmenes de la serie de Left aquí está también bueno aquí sobre el instrumental yo también hay historias este nuevas por ejemplo este es de Machine Gun Kelly o del Diablo y bueno Major Lazer voy a pasar por otra parte para mostrarles vean por ejemplo aquí está The We're All Jankovic de Illustrated All ahí está una novela gráfica sobre el Morrison Hotel ahí también hay un aquí hay libros de The Grateful Dead Sublime y ahora aquí está Tori Amos este además es un es un gran disco ese de Tori Amos pero además esto está nominado al premio Eisner y aquí bueno John Jett and the Black Hearts acá hay otro de John Jett and the Black Hearts y bueno pues aquí hay más literatura sobre el último cómic a la izquierda o el último cómic que hayan dejado según como lo quieran traducir y bueno esto es C2 Comics son cosas interesantes que uno se puede encontrar aquí en la Comic Con bien estamos en otro día más y está justamente en el Gotham Times donde dice que Harley vuelve a Arham en el Stump Truck acaba de pasar hasta mi lado entonces aquí va nuevamente la la travesía de tratar de entrar ahí al centro de exhibiciones lo más divertido es que bueno en esta zona solamente se permite a personas que ya tengan su identificación justamente dice solo miembros con insignia de Comic Con pueden continuar más allá de este punto y no se permiten bicicletas scooters skateboards y demás entonces aquí vamos todos y vamos y entonces ahí está la fila para entrar esta fila le da la vuelta al asunto y aquí uno entra y lo mandan por arriba para dar toda la vuelta y pues ahora la misión es tratar de entrar y saltamos casi toda la fila vamos a ver vamos a ver cómo podemos hacerlo para entrar esta vez bien pues ya entra la primera parte filas allá ya hay como filas para entrar la cuestión es cómo logran entrar ahí porque ahorita nos van a hacer como una especie de víbora para entrar pero bueno pues así están hay los que están subiendo por las escaleras y aquí están diciendo que estén tranquilos pásenle tranquilos sí este es un evento de miles y miles de personas y pues vean nada más aquí están cómo van y cómo avanzan las filas y entonces aquí es donde uno se divide ¿no? por ejemplo para obtener Bash Book Linux uno se puede seguir para allá en estas filas entonces ahí están más letreros que dice por ejemplo para entrar a Alexis Hall la fila es por allá para Borrutoni la fila es allá y a Torperi y entonces así está por todos lados y bueno pues al menos aquí hay como ya hay baños ya hay para comprarse un cafecito o algo así aquí el Biker Scout está haciendo también las labores propias de ayudar en la señalización y así van funcionando las cosas entonces bueno pues vamos a ver cómo cómo se logra todo yo me voy a tratar de recolar como por aquí a ver si es posible y avancemos esta es la zona donde una uno viene a a formarse o sea aquí es donde dan las las este las insignias perdón las las este bueno las entradas pero por ejemplo aquí esta es la zona donde se revisan los portafolios aquí es donde uno se registra y ahí es donde uno lo van pasando y es donde los artistas llegan que esto es algo de lo más importante aquí en Comic Con llegan los artistas a que revisen su trabajo ¿no? entonces bueno pues aquí están los escritorios de información para que ustedes pues sepan en qué momento pueden pasar a que artistas ya del medio logren revisarlos ¿no? y creo que por ahí va a estar Todd McFarlane revisando pero bueno esto es esto es lo que lo que va a estar ahora va a estar de viz media bueno va a haber varios ahí y en esta zona es donde hay autógrafos con pues personalidades ¿no? digo muy independiente de lo que es ahora la la huelga de Zahaftra pues aquí está el área de autógrafos y por ejemplo me voy a acercar a esta que este es digamos el área 21 y aquí dice área 21 horario y entonces aquí va a estar Ming Cheng que es host de televisión y podcaster aquí va a estar Karen Whitfield que es Batgirl de Bronze Age es actriz y y así ¿no? entonces aquí en el área 19 va a estar David Chong que creo que ya está por acá y bueno pues ahí hay muchos y obviamente los de más alto perfil ya están de este lado ahí hay una área de información para estos autógrafos y algunos ya están formando acá y bueno también es así como para las como para la fila general hay filas allá atrás esto que vemos acá es la fila para entrar directo ya al centro de exhibición aquí vemos una versión de Doofschmidt con unos discos de viniles y así es bueno pues esto es un poco como se van manejando un poco los accesos dentro de la Comic Con de San Diego en una activación aquí dentro de con Hot Wheels y Captain America vamos a poner a competir o a competir contra alguien más y entonces pues van a poner aquí los Hot Wheels y los ganadores van a ganar un pin un pin especial entonces vamos a ver que está por acá ojalá ojalá tengamos suerte digo ya hemos visto quienes están ganando aquí los Hot Wheels listos para competir que es esta parte del Razerverse que están presentando en estos momentos la Capitán América Buzz Lightyear y tenemos a Thanos bien 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 bueno entonces en estos momentos está empezando la carrera y y quedé descalificado ganó Thanos entonces bueno pues desafortunadamente el Capitán América se quedó fuera porque tuvo un accidente ahí bastante fuerte pero bueno lástima no se pudo ganar pero bueno esas son activaciones aquí en Comic Con bien sigo aquí en la Comic Con y bueno estoy en la parte donde hay muchos editores independientes mucho que se está publicitando actualmente y aquí nos encontramos a Chino ChinoX Health que además de tener litografías especiales este digamos la 38 y 50 la 38 y 50 también tiene un LP muy probablemente con música hip hop también hay un cómic acá pins y demás Chino es aquí este es el buen Chino aquí chino 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 ¿Qué? Just a wild ride. Right, and what about the record? That was my fourth album, Reconstruction. It's hip-hop, it is... That's fucked. The greatest lyricist of all time, whatever. Alright. Ok, bueno, pues hay personas que puedes encontrar aquí. Chino, este es uno de los artistas que están promoviendo su material. Y muchos que se pueden encontrar aquí en Comic Con. Yo sigo visitando lo que está por acá. Y bueno, ahora me encuentro en este booth que se llama Fantoons LLC. Y vean nada más. Aquí hay, bueno... Este es un libro de colorear que dice Ninja Sex Party. Aquí están Los Beach Boys. Motherhead. Hay dos de Motherhead. Alice Cooper, Iron Maiden. Ahí está esta novela gráfica sobre Rush. Hay varios sobre Rush. Aquí sobre La Dama del Jazz, Billie Holiday. Aquí hay... Están estos como... Como libros pequeños. A ver, voy a tomar este. Que son una pequeña animación que tiene que ver con el... 21-12 de Rush. Aquí hay pines sobre algunos de los discos más icónicos de Rush. Estas tazas. Vean nada más. Aquí las cajas de cereal. Que son... Todos para... Conmemorar a... La banda canadiense de rock progresivo. Rush. Y bueno, pues aquí hay otros pines. Estas son de la Monty. Y... Wow. Esto es... Vean nada más. Vean aquí hay un... Hay un... Una novela gráfica sobre Merillion. Esta es una sobre Zappa. Y son coloring books. Coloring books, además. O sea, son para colorear. Están increíbles, la verdad. Y este... Aprenda a contar con Joey Ramone. O sea, qué mejor manera de enseñar a los niños a contar que con buen rock, ¿no? Y aquí están estas máscaras de Frank Zappa. Muy similares a los que eran los disfraces que vendían en los años 80. Están increíbles. Halloween 73, Halloween 81 con Zappa. Portadillas con The Rush. Está maravilloso este... Este lugar. Fuera de la convención... ¿Dónde se puede conseguir mucho de este material? Acá mismo. A ver. Si a alguien le interesa... Pueden entrar a Fan Tunes. Donde la música se convierte en historias. Y aquí están sus redes. www.fantunes.tv O en Facebook, Instagram y Twitter. Los encuentran con arrobaFantunes. Y vean nada más qué cosas tan maravillosas tienen por acá. Bueno, pues... Seguimos caminando aquí por los pasillos de la Comic Con a ver qué más nos encontramos. ¿Qué encuentras también en Comic Con? Bueno, hay muchas cosas autografiadas, ¿no? Por ejemplo, esta patineta que fue una reproducción de Mattel. Autografiada por Michael J. Fox. Cuesta 799 dólares. Pero esta que es autografiada por Christopher Lloyd y Michael J. Fox. Esta en 1099, ¿no? Y bueno, ya sí hay muchos artículos. Pero lo que realmente a mí me llama la atención son estos. Por ejemplo, aquí está. Este es un cómic narrado propiamente. No, este es otro de música. Pero está autografiado por Stan Lee. Y tienen valores a 300 dólares. Ahí está la firma de Stan Lee. Y de este lado, bueno, viendo a lo que nos interesa. Aquí está. Este es el soundtrack de la película Los Diez Mandamientos. Autografiado por Charlton Heston. En 450 dólares. De este lado, el soundtrack de la película de Los Doors. Autografiado por Val Kilmer, 275. Y ahí traen sus hologramas de autenticidad, ¿no? Por ejemplo, ese póster de Star Wars en el radio está autografiado por Anthony Daniels y Kenny Baker. Que eran los que interpretaron a R2D2 y C3PO. De este lado, un compact disc. Autografiado por Taylor Swift. Cuesta 249 dólares. Totalmente certificado por PSA DNA. Y aquí está este disco de El Sueño de las Tortugas. Autografiado por Sting, ni más ni menos. 300 dólares. Y está el soundtrack de la película Super Secreto. Autografiado por Val Kilmer. También 300 dólares. Allí están los logos para que se vea que todo eso es auténtico. Y bueno, pues, algunas de las cosas extrañas y rarezas que se encuentran aquí en la Comic Con de San Diego. Bien, pues, en las cosas que te encuentras, ahí hay un bus que se llama Entertainment Earth. Y ahorita, ni más ni menos que Daryl DMC McDaniels, que está por allá arriba. Que está autografiando cómics y discos de vinilo. Bien, lo podrán ver por ahí. Y bueno, cuesta 40 dólares el libro, 100 dólares el vinil. Y si cuenta cualquier cosa que quieras que te firme, necesitas tus propios artículos. Ahí está. La misma es más la celebridad. Y bueno, ahí está la fila también, para que vean que sí hay fila para varios artistas. Y bueno, pues, como me apenas me voy enterando ahorita, ya no me puedo formar. Ya se acabó toda la oportunidad. Pero estaría bueno tener un vinil firmado por el artista, ¿no? Uno de DMC. De Ron DMC. Estaría muy bueno. Y ahora llegué a Kid Heroes Productions, que básicamente tienen un asunto bastante interesante. Ellos hicieron una producción totalmente creada, escrita y producida por Filipinos. Y están presentándose. Bueno, acá está su debut. Tienen muchas cosas aquí. Ya hicieron la película. La película se presentó en ciertos festivales. Y bueno, pues, aquí está, para ayudarse a financiar Lumpia with a Vengeance, los orígenes. Estos son cómics que ayudan a llevarse un poco la historia de la película. Una película que trata sobre amistad y seguir apoyándose y trabajando todos juntos. Pero, este, bueno, en un estilo muy interesante filmado. Reuniendo todos los elementos de un cómic. Y bueno, aquí también tienen el Original Motion Picture Soundtrack. Que es una exclusiva de Comic Con. Está en vinil. Y bueno, aquí están las canciones que aparecen en la película, ¿no? De la cual yo ubico muy bien a Jocelyn Enríquez. Y bueno, pues, hay No Rest Till Death. Y hay otros artistas, ¿no? Como One Voice y Gru. Y bueno, aquí hay más exclusivas de Comic Con. Parece ser que la película en sí, bueno, al rato va a haber un panel. Y al rato, después ya les avisaré, parece ser que ya va a llegar al streaming. O va a estar disponible en algún, este, formato físico. Ya sea Blu-ray o algo, pero no ha podido salir debido a la pandemia. Se retrasaron muchas cosas. Pero bueno, aquí está. Esto se llama Lumpia with a Vengeance. Y bueno, pues, si algún día tienen la oportunidad de verla. Échenle un vistazo. Es una película hecha totalmente por equipo filipino. Y bueno, pues aquí en Comic Con se está presentando con todo y su soundtrack. Vamos a continuar con más aquí en la Comic Con de San Diego. Bueno, pues ya es domingo. Y como siempre es día de Kobe Swap Meet. Entonces, vamos a ver qué nos encontramos acá en el Kobe. Digo, no, no. O sea, dirán, esto es muy repetitivo. Siempre hace lo mismo. Siempre va a todos lados. Más bien, siempre va a los mismos lugares. Pues sí, digo, finalmente los seres humanos somos criaturas de hábitos. Pero, en este sentido, a mí me encanta venir a los cienes de pulgas. Porque nunca sabes que te vas a encontrar. Entonces, un día puedes encontrar, por ejemplo, estas playeras. Y decir, por ejemplo, esta de Howdy Honey. Y decir, wow, era maravillosa. Y la pelan la vi ahorita. Y así. Por ejemplo, estas cajas. Miren. Aquí hay un Atari retro. Este es el que conectas. Este es el plug to play. El plug and play, perdón. Aquí lo encuentras y ya. O miren, ahí están los verdaderos cazafantasmas. O el Landspeeder de la primera versión de Power of the Force. De cuando les pusieron como esteroides a las figuras. Y miren, por ejemplo, aquí hay vinilos. Y hay cosas interesantes. Mira, aquí está Wish Bonash. Cinco dólares. Arios. Pit Wagon. Otro cinco. 3-8 Special. Pretenders. Changes One de Bowie. Esta es otra empresa. A ver si diez. Doobie Brothers. Hit Bunny. Black of Arkansas. Van So. Jefferson Starship. Los Kings. Alan Parsons Projects. The Who. Ambrosia. O sea, hay muy buenos discos. Digo, aquí sí. La mayoría lo ganaba, lo voy a ver. Miren, este de Bruce Springsteen es buenísimo. Uy, este de Classic Jazz, yo lo tenía en cassette. Y esta es la versión en vinilo. Es buenísimo este. Entonces, uy, aquí tenemos cassettes y VHS. Miren. Bob Dylan. Uy, este de Molly Hatchet es la onda. A ver, qué más hay por acá. Blue Oyster Cult. Estos son discos raros. Dice Very Good Plus en 15 dólares. Steve Miller Band. Los Rolling Stones. Boy de U2. Leonard Skinner. Sammy Hager. The Guess Who. The Guess Who. Y aquí tenemos. Aquí hay cassettes. Este de Fusion Guitar. A lo mejor de ABC. Estos son de los que son este. Bootlegs. Oficiales. Si nada. Traerían a Horn. A King Cole. Cato Audio. Y a los Plathers, ¿no? Y bueno, aquí hay muchos como muchos CD. Y hay cosas varias. Que, pues, por ejemplo, son las cosas que se ven acá. Entonces, bueno, vamos a seguir paseando. Y ahorita que encuentre algo más. Vimos en la revisada. Y miren, encontré discos de botellita de Jerez. 50 dólares. Historia del Rock. 40. Era Los Rebeldes del Rock. 30 dólares. Y así. Mira, Jumbo. 30. Estados Alterados. Este vale 20. La Cuca. 35. 35 por La Cuca. Y Cerati. 30. Y bueno, y aquí ya hay más discos como más. Pop. Propical. Y otras cosas. Wow. Mickey Laure. Y demás cosas. Pues, se encuentran cosas en español. Y bueno, pues, aquí hay un poquito más de todo. Por lo menos, aquí hay ocho tracks. Ah, de repente se encuentran cosas buenas por acá. No es el caso, pero normalmente se encuentran cosas buenas. Hay amenaza de lluvia. Entonces, por eso ya está un mundo recogiendo. Es bastante temprano, ¿no? Sí. Pero aquí hay más ocho tracks. Hay chicos como Neil Sedaka. Nothing Cold. Aunque aquí están las casetas que ya había visto allá atrás. Entonces. Vamos a ver qué hay por acá. Hay cosas que valgan la pena. de Garland. Bueno, las casetas que uno las puede ver así sin necesidad de verlas. Las portadas, ¿eh? Los incas. Aquí. Los vamos sacando. Bueno. Yo no veo cosas que me interesan mucho. Sí, no. Pues, no es el caso. Pero bueno, vamos a seguir viendo qué más. Aparecen estas mesas. Las cajas para CDs. Bueno. Pues aquí seguimos. ¿Cómo hay de cosas? Este año sí hay muchas cosas. Yo sé que muchos solamente ven basura. En general también hay mucha basura. Pero. Pues a uno le gusta buscar basura. Dicen que la basura de unos es el tesoro de otros. A mí me encanta. Esto de ver el tesoro de otros. Y los cascos. Esas latas. Wow. Esa es una cámara fotográfica. Espero que se alcance a ver. Al centro de la pantalla. Está increíble. A ver. Vamos a ver este lado. Acá hay bastantes discos. No estoy viendo de todos. Pero. Sí hay bastantes discos. Acá están. Más cositas muy interesantes. Vean nada más acá. Bueno, las maletas, ¿no? Las zapatos, las botas. Ahí está. Aquí está. Una grabadora de carrete realistic. Con toda su caja. Está increíble. Lamentablemente, ha empezado a llover. Y muchos ya empezaron a recoger. Y yo no he visto todo. Pero ya me tengo que mover rápido. Porque... Simplemente, ya no voy a alcanzar a ver casi nada. Vean. Ya hay muchos discos. Ya no los voy a poder ver. Porque, bueno, solo lo que me brinca la vista Porque bueno, como ven, ya hay muchas lonas Ya en cualquier momento Pues levantan, digo, no hay como un Así mucha lluvia Más bien es como que está El pósselo que está en el castellano O sea, este se ve que va a ser pasajero Pero bueno, de mientras Pues ya empezaron a poner muchas Lonas Después ya va a ser complicado Ver que más hay Entonces, pues bueno Voy a seguir viendo Por aquí, a ver si va Ay, qué bonita grabadora Con radio y todo, súper clásica Pero bueno, eso ya Ya es cosa que no me puedo llevar Porque está muy grandota Pero bueno, pues vamos a A ver Qué más aparece He encontrado buenos discos En general, muy buenos discos A buenos precios Y bueno, pues vamos a ver Qué más Qué más Qué más sucede Qué más se nos junta A ver qué tanto más puedo ver Pero bueno, me voy mucho más rápido Así que Sí, caray, ya empezaron a A cubrir todo Bueno Pues sigamos Bueno, pues Caminando ya Medio que es el último día Ahora sí, se me hizo tarde Pero ya llegué al centro de convenciones Pues para disfrutar el último día ¿No? Ver qué hay Ahorita estaba cerrado Porque estaba pasando El trolley Pues allá pasó Entonces Nos vamos a Seguir manejando El camino Hacia el Centro de convenciones Vamos allá adentro A ver un poquito más de lo mismo Pero vamos a ver Qué más Qué más encontramos Qué más vemos Por aquí Dicen que no vienes a la Comic Con Si no haces esta toma En la que bajas Por las escaleras Y alcanzas a ver el logo Claro, ahorita ya colgaron Esos letreros Pero Antes el logo Se le alcanzaba a ver así limpio Y ahí es cuando decían Si no haces la toma No viniste a Comic Con Bueno, pues Y aprovechando Que es el último día Quedan Como dos horas Más o menos Para que acabe el evento Vamos a dar un recorrido De ver cuánto me alcanza Tanto de pila En la cámara Como de espacio en la cámara Para que vean Una parte De lo que pasa aquí O sea, por ejemplo Ahí está el famoso Salón H El cual este año Se pudo ingresar a todo Porque como no vino Como no vino Hollywood Pues No, no tenían tanta afluencia Pero bueno Ahí está el Salón H La entrada es por allá afuera Pero bueno Ahora es acá Entonces aquí estamos ya En lo que es La puerta G Que sería la última ¿No? Las letras corren de la A A la G Entonces bueno Ahí está Kenny Bueno Aquí todavía hay mucha actividad ¿No? Por ejemplo Este Es un stand muy importante Que ahorita ya guardó casi todo Pero básicamente lo que hacen Es vender Artículos para proteger Tus prints Y todo el arte original Que te estás llevando O sea Para los posters Para las ilustraciones Te venden Te venden micas O tubos Entonces bueno Aquí están Todo lo que es El arte Salé Y por ejemplo Aquí para Zoe Thorogood Ahí está la fila Para que firme Allá Allá al fondo se ve Dice Zoe Thorogood Y así hay con varios Este Ilustradores Varios artistas Y bueno Pues aquí están Como en muchas convenciones Que conocemos Pues presentándose Hablando con su público Presentando su material Haciendo comisiones Que bueno Muchos Cerraron las comisiones Como una semana antes Para que no Este Hubiera problema Aquí hay otra fila Y esta fila Bueno ahí dice Continuación De la fila Ay que bonito Arte De aquí Está muy bonito Bueno Esta fila Es como para comprar Que Claro Bueno aquí se corta Un poco la fila Y seguimos viendo Sorry Que ahí hay una fila Que es la fila Del arte De Patrick Ballesteros Entonces Patrick Ballesteros Están por allá Aquí está su fila Ahm Bueno Seguimos andando Es un recorrido Rápido Disculpen si no me detengo A verlos a todos Pero Si no no acabo Y la verdad es que Para eso Mejor vean el canal De Juegos Juegos y Coleccionables Ahí si Hicieron un Una Este Exhaustiva Exhaustiva revisión De todas las cosas Bueno Ahorita estoy entrando A lo que se conoce Como Funko Bill Que bueno Funko Bill Ahorita ya está Ya las filas Ya están más tranquilas De hecho De hecho Sorry Creo que ya se puede Uno poner aquí Y Pues Están diciendo Que se pone Al final De la línea Bueno Esta fila Es para comprar acá Pero todavía va hasta el final Y es una fila Que sigue siendo Bastante larga Ahora Normalmente A estas alturas Del partido Ya le están poniendo Que no hay Que no hay Que no hay Pero En este caso No lo han pintado Ok Vamos a Vamos a hacer La entrevista Let's get this Hey What is Already sold out I can check The QR code Ah Ok Can you Point it out Just in the camera Ok Ok Este ya está Agotado Ah Perfecto Muchas gracias Bueno Pues ya está Agotada Lo que es Miss Marvel El Hombre Araña Ahí el de Jurassic Park También Indiana Jones Too Short Está agotado Jimi Hendrix También Los Padrinos Mágicos Ya se agotaron Las chicas Superpoderosas También Scooby-Doo De televisión El Tigre Toño El que es Conversión Flock Y Ah One Piece One Piece También ya se agotó Y bueno Esto es también Pop Games Esto es donde los juegos Ya están agotados Y bueno pues Ya a estas alturas del partido Todo se iba a agotar Ahí está la animación De Hanna Barbera También había un Transformer Rodimus Prime Se no sabía de él Y bueno pues ahí está Muchas gracias Y bueno pues eso fue lo que se acabó Esto es Mondo Mondo Se encarga de vender discos Y arte El primer día tenían Este disco Perdón Este arte Un póster impresionante Como laminado Se acabó Luego este Un arte original de Jim Lee Agotado La figura de Magneto Agotada Este es un Una figura de De vinil Agotado Este póster de Variante de Spider-Man con Venom Agotado Y aquí así Hasta el Charlie Brown Cowboy Bebop Agotado Todavía se puede conseguir El de Weapon X Y este La Moon Knight También todavía se puede conseguir Este de Doctor Doom Ya se agotó Este de Cowboy Bebop Ya se agotó Queda la variante De Cowboy Bebop Y en cuanto a discos Bueno Wally Up Ratatouille Y lo que es Coco Y el sencillo de Ted Lasso Se agotaron Todavía está disponible El disco de Michael Giacchino Batman Y World War By Night De Marvel Esos son los que Todavía están disponibles Aquí en la fila De Mondo Obviamente Ya no hay fila Esto ya es un walk-in O sea Básicamente Uno puede entrar Y comprar En este momento Y Pues también están mostrando Pues mucho De lo que es Su O sea Por ejemplo Man Bat Ya se agotó También Estos No estaban a la venta Aquí Pero Pues si lo estaban mostrando Hay un Godzilla Que también ya se acabó Bueno Seguimos avanzando Por Funkoville Y ahora Llegamos A la zona De Lounge Fly Cuando vemos Un buen Cosplay de Ghost Rider Y entonces Aquí ya la fila Pues ya es Casi inexistente Y Pues todas las exclusivas De Lounge Fly Están prácticamente Agotadas O sea Es más fácil señalar Lo que todavía se encuentra En esta playa Brillaba Estaba muy bonita Pero básicamente Ahorita solamente Puedes comprar Esta Esta mochila Estos vestidos Esta falda Esta blusa Esta mochila Esta cartera Pero técnicamente Es una línea Es una línea Bueno una fila Más manejable Aunque Ahí dice Line Cap Quiere decir que la línea Está cortada Por el momento Eventualmente La van a abrir Si quieren Porque a lo mejor Ya no la vuelven a abrir Bueno pues Mientras vemos un cosplay De Luffy Sigo en Funkoville Y este año Trajeron algo Que es el Blockbuster By Funko Que es una idea De Traer La nostalgia De los videos De Los videocassettes Como era Una noche En Blockbuster Y Pues Aquí está El menú Este era El catálogo De lo que tenían Disponible Entonces bueno Tenían este Que era como el videoclub Y Obviamente Los puntos rojos Ya están agotados Pero eran estas versiones Por ejemplo Este de Galactica Todavía se puede comprar Es una caja Tipo el VHS Incluye la figura Muy similar A los que Salen las botellas Pero aquí están Entonces Ya se agotó Las versiones De Freddy Especiales Que Freddy Es la mascota De De Funko Y técnicamente Bueno pues Este Batman Batman 89 Estaba bonito Por aquí hay El Batman De los Super Amigos Las Tortugas Ninja Los Cazafantasmas Todavía se acabaron Se puede conseguir Todavía bastantes cosas De Hanna Barbera Y bueno Aquí Este La Galactica Aquí está También Pinocho Peter Pan Alicia Y la Bella Pero ya Mickey Mouse Y Buzz Lightyear Ya se acabaron Y así Entonces Eso Ya bueno Parece como Si fuera el videoclub Y ahora Para terminar La idea De Funko Está este Que era el Beatty Mart Que también Son versiones Muy pequeñas Y entonces Todas las exclusivas Que había aquí Están agotadas Queda nada más Esta versión De Batman Que bueno Son de Batman Son de los villanos Pero Esto ya se acabó Aquí había un Tiger Toño En soda Este era Freddy Funko Aquí estaba Johnny Lawrence Y Daniel Arusso Se acabaron Reptar Fue de lo primero Que se acabó Jessica Rabbit Y había una versión Así como Jumbo De Darth Vader Y también Esa ya se acabó Y bueno Pues ese es el recorrido A través de Funkoville Que durante los Cuatro días Previos Fue la locura De hecho Un día tuvieron Que cerrar el booth Porque Se volvió una locura Y cerraron Funko Así de Ya nadie vende Y fue una cosa Bien extraña Pero bueno Pues Eso fue Lo que ya se acabó Y al menos En esta parte Pues ya Les mostré Algo de lo que era Funko Aquí hay Bueno De los Expositores Digamos Tradicionales Porque Pues también Hay venta De expositores Locales Y de Otro tipo De Artistas Y tiendas Claro Los booths Grandes Que son los que se esperan Obviamente Están llegando Todo de Hollywood Y Aunque los actores No estén Las producciones Y los estudios Si están Ah miren Esto está muy padre Para mostrárselos Estos son los Barner Studios Estos muchachos Fueron los creadores De las primeras figuras De acción De las Hortugas Ninja Y estos que ven aquí Son los Prototipos Para crear Las Hortugas Ninja Los juguetes Que A mi generación Le tocó jugar Ahí están Tienen este libro Que detalla El proceso Y bueno Pues uno de los creadores Está ahí mismo Los quejos Que hicieron Y bueno Aquí un poco De lo que ha seguido Haciendo la marca Ok Voy a Seguir Documentando un poco más De este último día De Comic Con Bueno Pues la zona De los Estudios Realmente empieza Como por acá Entonces Esta fila grande Que están viendo aquí Es para comprar En este booth Que Pues maneja Todo lo que es La famosa Animation Domination Que es mercancía De Los programas De Fox Bueno De ahora Hoy en día Hulu O Star Plus Para nosotros En Latinoamérica Que es American Dad Bob's Burgers Futurama Que está regresando Ahí dice Fox Animation Domination Porque todavía lo pasan En Canal Fox En Estados Unidos Pero ya en México Obviamente esto ya No sucede Bueno México Y Latinoamérica Este es el gran Stand de Hulu Ahora Pero siempre fue el de Fox Y entonces aquí se hace Una Una fila impresionante Porque En este booth Lo que siempre reparten Son Justamente Esto Estos Son los tubos Que Pues sirven para todos En la convención Para que puedan Llevarse los Los post-its Este año Obviamente tiene Todo lo que es Animation Domination Y Durante El día Están poniendo Cosas ¿Qué es esto? Estoy Llevando una Descripción Del evento Esto es una cámara Hola Bueno La adora La chica Que nos acaba De preguntar Está aquí Bueno Revisando Que sucede En esta parte Empiezan de repente A poner cosas Y uno empieza A caminar Para tomando Llevábamos Posters Llevábamos Pins Y digo Este es el El famoso tubo Que todo mundo espera Y cuando lo ponen Es así como Wow Y se hace la fila Y se acaban así En 15 segundos Bueno Esto es Hulu Y están promocionando Las series No solamente Animation Domination Y otras Pero Solo eso Ahora Aquí tenemos lo demás Hay un booth Completamente De Doctor Who De la BBC Y bueno Ahora están presentando Al 14º Doctor Y aquí está el trailer Justamente la serie Todavía no estrena Pero bueno Aquí está la serie Y aquí está Mercancía Esto estaba lleno Hasta este momento Ya no está lleno Obviamente De este lado Está Nickelodeon Que Durante prácticamente Todo el día Ya estoy gallando Durante todo el día Estuvo manejando Activaciones Primero con Avatar Y después Con las Tortugas Ninja Porque este año Viene una película Que se llama Mutant Mayhem Y entonces Aquí por ejemplo Estaban Vendiendo algunas Exclusivas Muy bonitas Que obviamente Se agotaron En cuestión De Segundos Segundos Ya es mucha exageración Pero si se agotaron En minutos El procedimiento Aquí Es muy raro Si se acaban Las cosas Muy muy Instantáneamente O sea Media hora en la fila Y ya no hay Exclusivas De hecho O sea Podemos ver Por ejemplo Este póster Que es este Y ahorita ya está Rebajado a 12 dólares El póster Aquí está El reloj Que ya está Rebajado a 25 Y que creen Eso es todo Lo que queda Me voy a meter Nada más Para Mostrarles A todos Ustedes Vean Estas playeras Están bien bonitas Están las sandalias Que uno crea Allá al fondo Pero Les voy a mostrar Estas eran Las exclusivas Tenían las Tortugas Ninja Estas nuevas Que bueno Están disponibles Ahora En esas tiendas Pero bueno Estaban estas Eran las Algunas de las exclusivas El póster este Está bonito Y Pues ya es todo Lo que queda Bueno Podrán ver Que ahí está Nada más El reloj Y la playera Y se acabó Todo Y de hecho Relojes Quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Como 15 relojes Y se acaban Y el póster Y adiós Se acabó todo Eso es algo Sorprendente Y no sé si ya En pines Creo que ya Ya no hay muchas cosas Entonces bueno Eso es Nickelodeon Aquí nos sale uno Acá está Bueno Comedy Central Que está presentando La serie Digman Aquí está Shout Entertainment Que bueno Shout es una compañía Que saca DVDs Y bueno Pues tiene varios Lanzamientos Sobre todo De cine de terror Y cosas Asiáticas Por ejemplo Yo sacan El Super Sentai Y tienen Ahí varios Este Lanzamientos Interesantes Pero bueno Pues todo eso Ya se Ya se acaba Entonces Oh Sorry Y esta es la zona Digo Son zonas de activaciones Porque son zonas de activaciones Porque hay mucha oportunidad Que el público participe Vea por ejemplo Aquí está Sam Jones El lugar de Sam Jones Que bueno Pues todo mundo Lo ubica Por las películas De Ted Principalmente Porque Sam Jones Era el actor Que interpretó A Flash Gordon En aquella película En aquella película De los años 80 Y bueno Pues aprovechando esa fama Está aquí Él Si puede estar aquí Aunque sea parte Del sindicato de actores Porque no está promoviendo Nada Más que Sus viejas glorias Entonces La idea de la huelga Es no promover Nada nuevo O que esté en producción Entonces bueno Esto es El booth De Square Enix Ahí está Esta oportunidad De fotografía Con esta figura Por la Presentación De Final Fantasy 16 Y bueno Están estas figuras Muy Muy bien detalladas Bueno Sigue siendo Square Enix De este lado Bueno Ahí está Konami Que Konami Nada más Están haciendo Activación de Yu-Gi-Oh Con la presentación De las figuras Perdón De las cartas Aquí Está esto Que se llama Sandland Que es un anime En particular Y Se está promoviendo Que pruebes Es el videojuego Es un videojuego De cooperación Es un videojuego Cooperativo Y bueno Pues nunca sabes Lo que va a pasar Entonces Es quizá algo De lo más interesante Aquí está El El booth De bueno Dragon Ball Y hay cosas Bueno Estas son Para activaciones Para que les regalen Todo esto Que ven aquí Obviamente Esto ya se acabó Pero Era para que te dieran Esto que es el Toad Bag Te dieran El Abanico O vaya Las figuras Bueno Más bien Como Las monedas Los tokens Esto se llama Skybound Entertainment Y hay activaciones Y hay activaciones Acá Está con ese videojuego De Impact Winter Y así Hay más cosas Y de hecho También tienen Tienda a la venta Y aquí están Pues promoviendo Ahora Existía esta parte De Hasbro Mira aquí está Hay un disco En vinil Es un soundtrack De Invincible Vinil Ese no lo había visto Y bueno Están los de Invincible Que todos ya han visto Allá en En este En Su plataforma de streaming Favorita Y bueno Tienen todo esto Aquí está Toy Animation Que Toy Animation Tiene esta ropa Que está Impresionante Vean nada más Estas son Playeras de One Piece Esta es como Una sudadera También de One Piece Playera y sudadera Esa de Dragon Ball Que bonita está Aquí hay una de Vegeta Estas son Son tan bonitas One Piece Aquí hay Esto de One Piece Son calcetas Aquí hay Pines Y hay Bueno Todo este catálogo Grande Allá hay gorras Patinetas Para que puedas Tomar tu patineta Y bueno Pues también hay Figuras especiales Y aquí está Paramount Plus Presentando Strange New Worlds Una serie de Star Trek Que todavía tiene Cierta tipo de activación Y bueno Aquí ya la línea Siempre que dice Line Cap Quiere decir que Eso ya se acabó Aquí estaba Kotobuki Aquí también Están los nuevos lanzamientos Y les voy a presentar Tres muñequitos Que me fascinaron Porque yo soy muy fan De Transformers Y la verdad es que Les transformaron en humanas Siendo Esta línea que llaman Visoju O Visoju Statue Ahí serían Megatron Optimus Prime Y Bumblebee Esta saldrá disponible En agosto Optimus Prime Fue lanzada en enero De este año Y Megatron Fue lanzada en Febrero de este año Pero en agosto Sale Bumblebee Y ahí está la novia De Kill Bill Aquí está Bandai Namco Y de este lado Tamashii Nations Y Bueno parece que Aquí vamos a ver Que todo se acabó Ahí está el bus De Tamagotchi Que Tamagotchi Se agotó todo Desde ayer Y bueno pues Bueno aquí está Mando Esta figura De Ahsoka Tano Y Darth Maul Y bueno pues Estas son las exclusivas Del evento Darkstar Morrigan Este que es El Optimus Prime Pero el Nemesis Prime Que es la versión oscura Y de My Little Pony Aquí está Fluttershy Y Rarity Que son las exclusivas Pero Pues podrán ver Que prácticamente Todo ya se agotó Bueno pues tú Vaya Fluttershy Y o sea Las ponies Todavía están Pues bien Esta Comic Con agoniza Y Pues yo también Ya es lo que queda A mí la era condición Está bien duro Este Pues bueno Dije que iba a presentar Lo que Se pudiera Mientras tuviera Espacio En la cámara En la cámara Y donde tuviera Este Memoria Y se acabó La memoria Y se acabó La pila De la cámara Entonces bueno Ahora estoy complementando Con el celular A ver si me aguanta La pila Porque en cualquier momento Van a El sonido local Va a anunciar Que esta Comic Con Ha terminado Un momento muy emotivo La verdad es que Es el momento En el que Todos que están aquí Ahora corriendo Viendo Viendo dónde Van a poner Bueno Terminan sus compras Etcétera Pues una vez Que anuncian El fin Pues todo el mundo Empieza a aplaudir Dándole fin A una Comic Con Más Que pues Ahora sé que Para mí es Ya la La décima vez Bueno No contemos Los años de pandemia Pero esta es Mi décima Comic Con Seguida Y Ya me siento Como todo un veterano Y vaya No dejes de sorprenderme La cantidad de cosas Que de repente Hay Todo lo que uno Quiere llevarse Y aunque Este canal Está dedicado a la música Y muchas cosas Afines Pues también soy muy geek Me gusta mucho El entretenimiento pop Y Los cómics Las películas Los juguetes Son parte de mi vida Y siempre lo han sido Y vean nada más Estas Estas Cosas Tan retro Un rompecabezas Estas pistolas Láser Kaiju A mí me fascinan Los kaijus Todo esto Esas pistolas Me recuerdan Muchas cosas De mi infancia Y pues uno Nada más viene Caminando aquí Ahorita Ya Sin dinero Por cierto Todo ya para Nada más Uno se le queda Viendo a las cosas Pero Pues aquí Uno anda Efectivamente Nada más Pajareando Vean nada más Estos Libros Libros especiales De zombies La librería Manara Dos hermanas Esto Esto a final de cuentas Esto es La comic con Comics Oficiales Nada más Comics De los Son Los comics Caras Digamos La antorcha Humana El Capitán América Estos Pues si quieres Saber los precios Pues hay que preguntar Después Pero estos Ya están Encapsulados Ya son Ya están Como dicen Gradeados Que básicamente Se les pone Una calificación Por su estado Por su condición Y así es como Avance Greenlight Está despidiendo De todo Este Bus Todavía tiene Muchas cosas Y Bueno pues Aquí tiene Muchos Gundams Acá hay muchos Que están Yendo Que en cualquier Momento El sonido Local Va a anunciar El final De la Comic Con Pero mientras Todos Seguimos Disfrutando Nos seguimos Divirtiendo El tiempo Que nos queda En esta parte Ahorita es cuando Todas estas cosas Se ponen Como en Super oferta Por ejemplo Este está Fuera de Este ya Ya está Descontinuado 150 Y así Hay muchas Otras Maravillas Y joyas Por ejemplo Aquí estaba Kevin Eastman Mucho de ese material Ese print Exclusivo De Comic Con Ahí Ahí se quedó Y pues Un año más Comic Con 2023 Ha llegado Su fin Y este Diario Este reporte Semanal O bueno Esta cápsula Este programa También llegó A su fin Pues seguiré Bajando un poco Por San Diego Pero ya Creo que ya no hay Espacio en la cámara Ya no hay espacio En la maleta Ya no hay dinero Así que Pues muchas gracias Por acompañarme En esta edición De El Mini Hi-Fi En la Comic Con De San Diego En San Diego California Pues nos seguiremos Viendo pronto En el canal Ya lo saben Pónganle Su Like Denle seguir Prendan la campanita Y nos vemos Pronto Aquí En este canal Hasta la próxima